En un momento estamos con el resumen del Getafe-Málaga. Getafe 1-Málaga 2 en los últimos compases. Queda un minuto y Albina ha estrellado un remate en el travesaño hace muy poquito. Esta es la primera oportunidad del partido, ciertamente clara para Robben en el minuto 12 de la primera parte. Y esta siguiente para Marcelo, con un zurdazo que Leo Franco consiguió sacar a córner. Sí, y sorprende a todos, porque parece que va a centrar de la forma que se estaba colocando y le pega a tres dedos, recordando incluso al mismo Roberto Carlos y gran parada de Leo Franco. La primera clara del Atlético de Madrid fue esta, gran control del Kun Agüero, Cannavaro intenta robar la pelota, el Kun se cuela por detrás de la defensa tras el pase de Maxi y su remate potente con la derecha lo saca Casillas. Sí, ahí el Kun, primero el control es muy bueno, sí que es verdad que en el rechace con Cannavaro tiene un poco de fortuna, pero después se desmarca muy bien y un poco escorado le pega a romper. Y Casillas también muy atento, porque su balón me parece que va fácil, pero va con mucha velocidad. Y fíjate, del córner que estamos viendo toca Sergio Ramos, el balón le va a Simao, que tiene la lección absolutamente aprendida. Fíjate cómo acompaña ya Ucfalusi corriendo, Agüero se apoya en Ucfalusi, este le devuelve, Forlán y Maxi ya corren por el otro lado, recibe Forlán, controla con la derecha y con la misma marca. Es verdaderamente un contragolpe perfecto que acabó con el primer gol del Atlético. Acaba de acabar el Getafe 1-2, derrota preocupante del equipo de Víctor Muñoz. Sí, la verdad que el contragolpe es espectacular, de la forma como sale, que es bien Simao y después ahí el Kun como le da la pared a la primera a Ucfalusi, que al as prácticamente le deja ahí en el centro y después muy bien el Kun como le pasa y Forlán como le tiene. El Real Madrid empataría en el minuto 57 de partido. Marcelo para Gonzalo Higuaín, que había salido unos minutos antes. Este para Juntelar. El holandés se revuelve y con la derecha marca ante la media salida de Leo Franco. Impecable la maniobra técnica, tanto de Higuaín como de Juntelar, aunque estaba fuera de juego el holandés cuando mató. Sí, la verdad que ahí fuera de juego, pero la maniobra de Juntelar es muy buena, el control y lo pronto que se perfila para pegarle. Después le pega fuerte arriba y Leo, vamos, había hecho un gran partido, pero eso fue imparable. Es el cuarto gol del holandés en lo que va de liga, le hizo uno al Sporting en el Molinón, dos al Betis en el Bernabéu y este al Atlético de Madrid. Agüero jugará con Diego Forlán, esto ocurre dos minutos después del gol y su zurdazo al palo con Iker prácticamente batido. Sí, ahí el Kun ve muy bien cómo llega Forlán y este como saca la pierna izquierda muy rápido y afortunadamente para el Madrid va al palo. Una de las más claras de la segunda parte para el Real Madrid, este lanzamiento de falta de Gonzalo Higuaín al filo del 20, ligeramente alto. Sí, se le va muy poquito, porque va muy bien tirado. Nueva oportunidad para el Atlético de Madrid, que cogió muchas veces a la contra a la defensa del Madrid. Ahí está el centro, el segundo palo de Diego Forlán, se queda la pelota muerta para Sinama, pon gol y con la zurda la envía fuera. Sí, ahí se queda el centro de Forlán, es bueno, pero la defensa no logra despejar y a Sinama ahí se le queda en semifallo, le pega ahí medio mordida que a punto está de sorprender a Casillas. Este error de Gago permitirá al Kun Agüero tener una oportunidad muy clara. Diego Forlán busca rápidamente el balón a la derecha, Agüero corre con espacios, llega al cruce Cannavaro, el Kun consigue zafarse de la marca del italiano y finalmente su zurdazo se va desviado. Sí, ahí la contra es buenísima también, porque sabía el Atlético de Madrid que el Madrid tenía que ir por la victoria, lo mismo que el Atlético de Madrid que nunca renunció a ella y a la contra le hacía muchísimo daño. Y de nuevo el Kun, la llegada de Antonio López por el lado izquierdo, el toque de primera de Simao, el Kun controla, se va hacia adentro y el remate se va desviado, llegaba Forlán en el segundo palo pero no a tiempo para remachar. Sí, la jugada es muy buena. Primero Antonio López como ve a Simao donde está, este es un toquecito con el exterior y después la maniobra en el espacio reducido del Kun es impresionante. Seguía el Kun buscando la oportunidad que le diera el triunfo al Atlético de Madrid. Aquí el pase es de Simao, se abre hueco de manera muy acertada pero después Iker le para al balón. Sí, ahí Sergio se quiere anticipar y después le enseña demasiado el sitio donde va a pegarle. Raúl sacó de la nada esta gran oportunidad de peligro con ese remate a la media vuelta con la zurda que estuvo a punto de sorprender a León. Sí, apareció, no estuvo muy afortunado Raúl pero Raúl cada vez que le llega el balón a los pies es auténtico peligro. Y la jugada, una de las jugadas más polémicas del partido junto con el gol en fuera de juego, esta situación en la que se reclama penalti de Sergio Ramos sobre el Kun Agüero. El Kun se queda parado reclamando el penalti, Fernández por balán, entiende que no hubo nada. Sí, ahí hay un forcejeo que le agarra un poquito pero ahí el Kun se queda parado y eso es lo que hace que al árbitro le deje en mal lugar. Sí, lo reclamaba Bel y así acababa el partido. Reparto de puntos, el Atlético tuvo una gran oportunidad para ganar.